Dime qué te pasó, porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime qué te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte, ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada Al que te abraza soy yo, pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo sé sincero, te lo pido Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos Está doliando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere, no creo que me recupere Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte, ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la loba Aú Gracias por ver el video